Hola amigos, han pasado 7 días y afortunadamente ya nos volvemos a encontrar en este programa que como siempre estará hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de un espacio para nuestra juventud, siempre capaz de asumir cualquier reto. Pero claro, no solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho. ¿Sabes por qué? Porque somos la juventud que nuestro país necesita. Somos, y que no lo dude nadie, Jóvenes por la Vida. Música, canciones, poesías, juegos populares y de participación. Feria comercial, pruebas rápidas de VIH, participación de pioneros exploradores y venta de productos de la medicina verde. Así celebramos el Día Internacional de la Juventud en el municipio Arroyo Naranjo. Y Jóvenes por la Vida fue testigo de ello. Música. El 7 de febrero de 1962. El gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, declaró el bloqueo unilateral contra Cuba mediante la aplicación de la Ley de Ayuda Externa del año 1961, cumpliendo de esta forma con el mandato del Congreso norteamericano de esa época. Ahora me encuentro conversando con Mirtia Brozar, una joven que se encuentra hoy aquí con nosotros en nuestro programa y con mucho placer te doy la bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Me gustaría saber dónde nos encontramos y qué está sucediendo hoy en este lugar. Bueno, estamos en el municipio de Arroyo. Estamos convocando una pintada contra el bloqueo. Yo creo que es un mensaje claro de que nosotros como joven generación en Cuba también exigimos que el país merece vivir sin bloqueo y que nuestro futuro también personal, profesional, estaría mucho mejor sin esta política de asfixia económica, comercial y financiera contra Cuba y contra el pueblo de Cuba. Pues nada, aquí nos encontramos, estamos jóvenes de diferentes centros de trabajo, universidades. También nos estarán acompañando 27 jóvenes de la Juventud Obrera Socialista Alemana que están aquí en Brigada Juvenil de Solidaridad con Cuba. Y juntos, bueno, pintar contra el bloqueo y hacer más fuerte el reclamo para levantar de una vez y por todas esta política contra Cuba. Hay un bloqueo presente en nuestro país y eso es necesario recargarlo una y otra vez porque existe el bloqueo. Aún con esos obstáculos que implica, ¿de qué manera sueñas esta Cuba en unos años? Bueno, lo primero es que la dirección del país, el propio presidente y nosotros también hemos llamado a que si el bloqueo existe, el bloqueo está, pero tenemos que ser capaces de saltar por encima de eso y desarrollar el país incluso con bloqueo. Entonces, yo no concibo una Cuba de desesperanza, te voy a hablar de la Cuba que no concibo para después comentarte la que creo. No concibo una Cuba victimizada únicamente viendo cuánto daño le hace el bloqueo sin hacer nada por superar estos obstáculos, aunque parezcan, aunque son inmensos de hecho y parezcan casi imposibles. Yo creo en una Cuba de felicidad, una Cuba en la que los jóvenes podamos tener nuestro proyecto de vida, nos sintamos realizados profesionalmente, personalmente, incluso sabiendo que sí, que podríamos tener mucho más si no tuviéramos el bloqueo, podríamos quizás hacerlo mucho más rápido, pero una Cuba en la que no existan imposibles, ni para desarrollo colectivo, ni la prosperidad colectiva, ni tampoco para la prosperidad individual. Teniendo en cuenta todo esto, me gustaría, Mirthia, que desde tu punto de vista enviaras un mensaje a los jóvenes de Los Jóvenes por la Vida, porque es la redundancia que ahora mismo ve en nuestro programa. Bueno, Los Jóvenes por la Vida, en primer lugar porque este nombre surgió cuando estábamos los jóvenes dando ahí en los centros de aislamiento y en los hospitales batallando contra la pandemia y haciendo solidaridad o practicando solidaridad en lo cotidiano y en la forma más cercana posible. Entonces yo creo que un mensaje para los jóvenes de Por la Vida es que siga siendo esta generación la que impire, que sigan siendo los jóvenes los que impiren, los que estemos en los frentes cuando se necesita, en los grandes momentos, pero también en los pequeños espacios, en los cotidianos, en las tareas que nos tocan, en producir, en estudiar, también en recrearnos, en festejar, siendo felices en Cuba. Una entrevista esperanzadora sin duda alguna que yo agradezco en nombre de todo el equipo de Jóvenes por la Vida. Ha sido un gusto llegar hasta aquí y conversar contigo en esta tarde de viernes, un placer. Somos jóvenes espontáneos, comprometidos, jóvenes diversos. Ese es el mensaje que todos los viernes te hacemos llegar. Y hoy también somos jóvenes en contra del bloqueo. Pero, pero, profe, dijeron que iba a desaparecer. ¡Iba! Pero Sanzaurio y su bloqueo siguen haciendo daño. Pero Cuba sigue aquí, porque Cuba ni sea cobarda ni se rinde. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, desde hace más de 60 años, es el más largo en la historia de la humanidad. Es la expresión de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad, y deliberadamente diseñada para provocar hambre, enfermedades y desesperación en la población cubana. ¡Gracias! 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 Desde el municipio de Arroyo Naranjo, transmite en la tarde de hoy el programa Jóvenes por la Vida, su emisión de viernes. Ahora tengo el gusto de conversar con Lequian Valdés, él es atleta de alto rendimiento de Grima, y con muchísimo gusto yo le doy la bienvenida a nuestro programa. ¡Qué placer! Bueno, un placer estar aquí con usted, buenas tardes. Mi nombre es Lequian David Valdés y soy atleta de alto rendimiento. Como ya yo decía en mi presentación, Lequian, vamos a hablar acerca del bloqueo, porque estamos en una actividad donde estamos resaltando el bloqueo que Estados Unidos impone a nuestro país. A mí me gustaría saber si tú crees que el bloqueo existe. Sí, el bloqueo existe. Y nos afecta mucho aquí en Cuba, nos limita a muchas cosas, nos afecta en la parte del deporte, en fin, también en otras partes, también en la educación y cosas así. Tú que estás vinculado al deporte seguramente tienes experiencias de sobra, ¿nos puedes mencionar algunas de estas, ya que decías que afecta lo que es el deporte? Me afecta en la parte deportiva, en las áreas donde nosotros entrenamos, los implementos que nosotros utilizamos para el deporte, como el armamento, cosas así, la ropa deportiva, cosas así que son útiles para la competencia y esas cosas. ¿Qué edad tienes, Lequian? Tengo 22 años. Estoy estudiando ahora, estoy haciendo licenciatura. Me gradué de técnico superior con título de oro. Y bueno, me estoy preparando ahora para ser un licenciado. ¿Cómo visualizas tu papel en un país donde el bloqueo sigue afectando tristemente nuestra realidad día a día? Bueno, eso nos afecta mucho, afecta mucho a la población. Tenemos muchas limitaciones debido al bloqueo. Hay muchas cosas que no podemos lograr, incluso también en la parte de la medicina, que tenemos muchos médicos en Cuba, que bueno, no pueden lograr muchas cosas por las limitaciones que nos afecta el bloqueo. También la parte deportiva, como les decía, que nos afecta mucho, mucho y nos choca eso que tengamos que vivir así como que reprimidos. Y bueno, esperemos que pronto podamos lograr eliminar eso. Limitaciones y obstáculos que vencemos los jóvenes, sobre todo los jóvenes que jugamos un papel imprescindible en esta batalla que por más de 60 años nos ha impuesto el gobierno norteamericano. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿cómo visualizas a Cuba y cómo visualizas el proyecto revolucionario nuestro? A ver, nosotros los jóvenes seguimos adelante, seguimos batallando, seguimos dando el paso al frente, porque nosotros somos la juventud, somos el futuro de Cuba, el futuro de nuestro país. Y bueno, yo quiero que para el futuro de Cuba, desea paz, felicidad, que haya armonía, en fin, que los países se entiendan, ver que hay como que lazos de amistad para uno poder seguir desarrollándose y bueno, adquirir buenas cosas en el futuro. Muchísimas gracias por tus palabras, ha sido un gusto, paz, entendimiento, lazos de amistad entre los países. Esas han sido sus palabras en esta tarde de Viernes de Jóvenes por la Vida y seguramente si te quedas con nosotros, vas a encontrar más en nuestro programa. ¡Echame, vaya, vaya, las cosas no son así! Viernes de Jóvenes Los bloqueos eran un fósil de cuando la guerra fría... ¡Todas ustedes, no más, bla, 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 bla! ¡Es con ser entre yo y los cubanos! Y yo no quitar los bloqueos por culpa de los cubanos, porque los cubanos no se rinden. La política de acercarnos que aplica a los Estados Unidos limita nuestros proyectos personales y profesionales. Definitivamente los jóvenes cubanos viviríamos mejor sin bloqueo. Ahora convenzo con dos integrantes de Internacional Cubana de Tabacos, dos muchachas bellas, jóvenes, sobre todas las cosas, que han llegado a nuestro programa. ¿Sus nombres son? Rizel Y Aniela Y con muchísimo gusto les doy la bienvenida a Jóvenes por la Vida. Estamos hablando del bloqueo en esta tarde de Viernes y me gustaría saber, desde el punto de vista de ustedes, ¿creen que el bloqueo existe? Sí, sí existe. ¿Por qué? Porque nos perjudica en general a todos, inclusive en la empresa de nosotros, cuando hay que comprar ciertas y determinadas materias primas para poder lograr todo el proceso del tabaco. También con la comercialización y la venta de los tabacos. Nosotros somos una empresa mixta. Y la otra parte de nosotros es en España. O sea, pero sí nos afecta muchísimo en la compra de las máquinas, en la compra, como ya bien les dije, de los materiales, ya que para comprar los empaques y ciertas y determinadas cosas, sí nos afecta. ¿Qué tiempo llevas trabajando en la empresa? Aproximadamente un año. ¿En tu caso? Igual. ¿Compartes las mismas experiencias que tu compañera de trabajo o tienes otras historias que tal vez quieras resaltar sobre si el bloqueo existe o no existe? Sí, prácticamente las mismas experiencias porque sí nos afecta. Nos afecta bastante porque a veces nos vemos obligados a ubicarnos en unos terceros para poder llegar a ciertas y determinadas materias, como ella decía, y sí nos afecta, y bastante. Ustedes, como jóvenes, ¿cómo se replantean día tras día para poder hacer un trabajo con calidad, con las limitaciones que el bloqueo demanda a nuestro país? A ver, mira, nosotros en la empresa, como tal, deberíamos tener mayor personal del que tenemos para trabajar, porque se requiere de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio y sobre todo compromiso con la revolución, ya que la empresa de nosotros aporta divisas a la economía de nuestro país, que es algo muy importante en este momento por lo que estamos pasando, ya que la economía mundial de todos los países está, como quien dice, en el suelo. Entonces nosotros tenemos que hacer un sacrificio enorme y hacer el trabajo de quizás de 450 personas que tengan que hacer el trabajo, nosotros lo hacemos con 330 personas, entonces se redobla el trabajo, se redobla todo y el sacrificio y el esfuerzo, porque no tenemos cómo, y ya muchas veces tenemos personal, pero tenemos carencia de ciertos y determinados empaques o una pieza de respuesta para que las máquinas funcionen, porque la empresa de nosotros son máquinas mecanizadas, entonces nos dificulta esto en la producción, porque a lo mejor si tuviésemos esas piezas de respuesta, no tuviéramos que demorarnos tanto y agilizaríamos el trabajo, entonces no tuviéramos que sobrecargar tanto a las otras operarias, a los otros trabajadores, que son los que nos ayudan a que todo esté en tiempo, porque nosotros dependemos de un mercado, y ese mercado tiene muchísima demanda, porque los tabacos que nosotros fabricamos tienen muchísima demanda, entonces al tener una demanda, todos los meses crece, 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 crece ese mercado, entonces como crece ese mercado, debería de crecer también los trabajadores con los que se deban fabricar las cosas, entonces como no es así, porque no tenemos esa cantidad de trabajadores, todo lo tenemos que hacer, los mismos trabajadores tenemos que hacerlo, bueno el año pasado hicimos, crecimos un ciento, hicimos 180 millones, y para este año tenemos planificado 230 millones, es decir que la cantidad es inmensa, es bastante, grande el porciento y el crecimiento que tenemos en la empresa. Definitivamente, explicación de altísimo nivel la tuya, muchísimas gracias, hay una Cuba con un bloqueo presente, lo han dicho los jóvenes que han estado en esta emisión de Jóvenes por la Vida, pero también hay una Cuba con jóvenes que sueñan, y yo quiero saber cómo sueñas tú el futuro de nuestro país de aquí a un tiempo. Lo soñamos, yo creo que si no existiera el bloqueo, teniendo una gama un poco más amplia, podríamos tener menos limitaciones y podernos abrir un poco más en el mercado, abrirnos un poco más en nuestro trabajo. Muchísimas gracias a ambas por compartir con nosotros sus criterios, ya lo ven, hay jóvenes que hoy comparten el peso que llevamos, que llevan muchos por más de 60 años, los que han tenido la desgracia de vivir unos años más que nosotros, y nosotros ahora que nos vemos reflejados con un imperio que azota día tras día a nuestro país. Seguimos juntos en esta tarde de viernes de Jóvenes por la Vida. El actual gobierno estadounidense no tiene una política propia hacia Cuba. Actúa por inercia y da continuidad a la política inhumana de máxima presión instaurada durante la presidencia de Donald Trump. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba está diseñado para provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y penurias. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba Si llegas ahora a la sintonía, te cuento que el equipo de Jóvenes por la Vida transmite su programa desde Arroyo Naranjo. Ahora, yo tengo el gusto de conversar con José Adrián, él es profesor de la Universidad del Deporte. Muy buenas tardes y bienvenidos a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Profe, hoy estamos hablando, bien, gracias, estamos hablando del bloqueo. Me gustaría saber, como primera pregunta, ¿usted cree que el bloqueo existe? Por supuesto que existe. Principalmente te puedo comentar que para la universidad de nosotros es una cosa que vemos todos los días reflejada, porque trabajamos directamente con atletas de las escuelas nacionales, el EFAL y el CARDIN, y lo hemos reflejado que a veces nos cuesta trabajo poder mandar a algún atleta a una competencia o algo por las mismas cuestiones del bloqueo. Es algo que siempre existe y nunca vamos a decir que no existe, es algo que lo tenemos presente todo el tiempo. Y trabajamos en base a luchar y a anteponernos ante las circunstancias que nos pone el propio bloqueo. ¿En qué consisten esas luchas? ¿Cómo lo hacen? A ver, esas luchas para nosotros son una lucha diaria. El simple hecho de conseguir implementos deportivos para estas mismas actividades que hacemos en las comunidades, lo hacemos simplemente utilizando materiales de reciclaje, la misma creatividad de los muchachos, y es lo que hacemos, utilizar esa misma creatividad, es ser implementos nuevos, conos, pelotas de papel, pelotas de trapo, conos que sean de pomos plásticos, es lo que hacemos para utilizar. Adapte a una resiliencia que me imagino que deba llevarla con una batalla ardua día tras día. Profe, los jóvenes, desde su punto de vista, ¿ellos son conscientes de que el bloqueo existe o usted como profesor debe llevarle una estrategia a los jóvenes para que sean conscientes de que esto es una realidad? Están las dos maneras. Hay muchos muchachos ahora que creen que el bloqueo no existe, pero cuando tú le empiezas a comentar la situación de lo que pasa, de lo que cuesta a veces conseguir algún implemento deportivo o algo, empiezan a reconocer la realidad de que el bloqueo existe. Y también está la parte de trazar la estrategia, porque la estrategia se basa en buscar cómo enfrentar ese bloqueo, buscar una solución para que el bloqueo existe, pero poder darle solución a la misma población. Una misma actividad hay que buscar cómo darle solución, hay que buscar una respuesta para las personas. Es decir, que siempre va a existir y siempre vamos a anteponer a esa lucha. Aún cuando hay obstáculos, limitaciones, ¿en qué medida están los sueños de los jóvenes de Cuba en estos días? Siguen siendo aspiraciones muy grandes, siguen siendo aspiraciones, sueños, metas por cumplir y que siempre vamos a anteponer. Nosotros mismos en la universidad, este año estamos cumpliendo 50 años nuestra universidad, el día 9 de octubre, y nosotros no vamos a dejar de soñar en hacer actividades recreativas en las comunidades, llevar proyectos de masaje, llevar proyectos de recreación, proyectos de extensión universitaria a los artistas aficionados para que conozcan qué hacen realmente las universidades, que no solamente es un centro para estudiarnos, sino es un centro que te ayuda a crear mejores revolucionarios, mejores cubanos. Seguiremos entonces luchando por el batallar y el bienestar de este proyecto revolucionario. Exactamente, nunca nos vamos a cansar y seguiremos ahí luchando en pie de lucha, ahí junto a nuestro gobierno y a nuestro partido. Teniendo en cuenta todo esto, profesor, me gustaría que antes de cerrar esta entrevista a usted de enviar un mensaje a los jóvenes que ahora mismo nos están viendo por la señal del canal educativo. Bueno, muchos saludos a todos los jóvenes. Siempre vamos a estar luchando por una mejor juventud, como dice nuestro eslogan de la Unión de Jóvenes Comunistas este año, por una mejor juventud y que vamos a estar luchando todo el tiempo. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias a usted, profesor, y nosotros somos, y que no lo dude nadie, Jóvenes por la Vida. ¿No sabes cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? ¿Eres de los que crees que en realidad el gobierno cubano lo utiliza para justificar las carencias económicas que hay en el país? Pues si es así, este video es para ti. ¿Cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Ejemplos clásicos. Necesitamos adquirir medicamentos y recursos para atender a niños recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda. No, no, no. Líneas pediátricas arteriales y venosas. No. Catéteras de hemodiálisis transitorio. No, no, no. O sea, las empresas farmacológicas estadounidenses no pueden vender medicamentos a Cuba. No, 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 no. ¿Será que podemos establecer convenios con otros países, no con ustedes, con otros, un tercer país, que nos permita importar productos alimenticios, piezas de repuesto para industrias, insumos para la agricultura, recursos tecnológicos para las escuelas, materia prima, petróleo? No, no. ¿Para el transporte? No, no, no. ¿Para generar electricidad? No, no, no. Pero es a través del tercer país. No, no, no. Ok, y si dejan de intimidar un poco a las instituciones internacionales? No, no, no. Algunas han entrado en crisis, se han negado a tramitar con bancos y empresas cubanas, han paralizado de forma abrupta sus transacciones, han retenido fondos, No, no, no. ¿Y qué hay de los cruceros? No, no. ¿De las remesas? No, no, no. ¿Y las 20.000 visas anuales que alguna vez prometieron dar que garantizarían una migración de cubanos más segura? No, no, no. No. ¿Qué tal si los estadounidenses pueden viajar de vacaciones a Cuba sin restricciones de ningún tipo? No, no, no. ¿Acercamiento entre los pueblos? No, no. Mira, necesitamos llegar a un entendimiento, pero tienes que entender que no vamos a renunciar a nuestra soberanía, no vamos a permitir que absorban el país, lo capitalizan, lo conviertan en su patio trasero. Vamos a respetarnos y trabajar en aras del bienestar de los pueblos, incluso en función de la unidad del continente, para luchar por los desafíos que enfrenta la región. ¿Eso es posible? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ahí nos puedes escribir, darnos tus sugerencias para nuevos temas en nuestros programas. Pero también nos encontramos en Facebook y allí respondemos a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida. Mira, y como siempre me gusta decirte, si nos visitas, vas a encontrar fotos, videos de nuestro programa, lo que ocurre detrás de cámaras y podrás revivir las emisiones anteriores si así lo deseas. Esto último, también lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube Jóvenes por la Vida. Y en Telegram, en Telegram tenemos interacción de la buena, de la bonita, de la necesaria. Seguidores, jóvenes por la vida, allí nos puedes encontrar y ya que estamos dando pie a esta red social, yo voy a saludar a buenos amigos que siempre nos sintonizan, siempre nos escriben cuando acabe el programa y esto es algo que nosotros agradecemos muchísimo. Tal es el caso de Lisette María, Enrique Mena, también ve nuestro programa Alfredo Saray, La Madrid, también lo hace Julio César y Rafael Antonio Pérez. Estos son algunos de los buenos amigos que siempre ven nuestros programas y con total sintonía se apegan a nosotros, nos dejan mensajes bonitos y hacen que sigamos siendo Jóvenes por la Vida. Son todas las plataformas digitales, no me queda nada más que decirte, solamente agradecer y pedirte que te quedes, que te quedes con nosotros, siempre siendo un Jóven por la Vida. Jóvenes por la Vida Jóvenes por la Vida El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impacta negativamente en todas las ramas de la sociedad. Todos estaríamos mejor sin bloqueo. Somos, y que no lo dude nadie, Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida